Amigos americanos, con frecuencia os quejáis de que estáis un poco desacendidos y bueno, desciertos, esto se debe a la distancia que imposibilita muchas veces el contacto y enviar cosas. Bueno, pues ahora en losilegales-.com, losilegales-.net y en jorgeilegal.com tenéis disponible la reedición de la caja gozada que contiene esas 126 canciones ilegales en un formato nuevo, lo hemos hecho, los discos irían aquí. Y esta es la versión para los que ya teníais la caja, que solo llevaría el DVD de Penelope, los que ya tenéis la caja y queríais si os había roto o algo así. Y luego hay otra versión también, solo con el DVD de Penelope, para que el que quiera tenerlo todo no tenga que comprarse otra vez todo el conjunto completo, que sería un abuso. Generalmente convencen las discos. Pues nada amigos, esto es todo. Lo tenéis disponible y creo que hasta el 15 de abril hay una buena oferta. Venga, me voy a tomar una copa. Venga, me voy a tomar. Gracias.